Hola, ¿Qué tal? Es un honor para nosotros el día de hoy saludarlos y de manera muy especial porque contamos con un invitado especial. Primero, el diputado Ramón Vázquez, ¿Qué tal diputado? Muy buenos días a todos este el público en general, pues agradeciendo siempre esta entrevista y pues tenemos un invitado muy especial, muy querido por Tijuana, por Baja California, y por el resto del mundo, a nuestro amigo Javier Batis, guitarrista, maestro de muchos, este, y pues aquí, la idea es darle un un reconocimiento por toda esa labor, porque es una labor lo que hizo reconocer Tijuana en todo el mundo, entonces, es una persona muy querida, reconocida por su trabajo de 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 guitarra, y pues obviamente aquí los tenemos con nosotros. Poniendo muy en alto Baja California en todo el mundo. Muy en alto y yo me pongo muy acá porque lo he hecho adrede. ¿Ah, sí? Claro, yo pues salgo en mis películas con mi camiseta de Tijuana, voy a Italia con mi camiseta de Tijuana, y digo arriba Tijuana, y algunas gentes gritan viva, y este, voy a Colombia, Tijuana, y ahorita con el con el documental de rompan todo para Netflix, ponen el documental, se trata del rock en español, ponen los los países Chile, Argentina, Tijuana, que no es país todavía, pero ahí va. Este, sí, estoy muy contento de andar haciendo mi trabajo, lo hago adrede, quiero que Tijuana suene y resuene, que se sepa que es de allí es donde salimos todos los guitarritas y los músicos, y la palabra fregones, que salimos de allí, y que somos famosos, muchos en todo el mundo, los Five Fingers, yo, este, la Ginny Silva, los Moonlights, ¿no? Los Moonlights, los Night Out, todos esos, y estoy aquí para seguir adelante y agradecer este evento que están. Señor Batis, eso le iba yo a preguntar, ahorita me decía usted que estaba muy orgulloso de recibir este reconocimiento en vida, platíqueme de sus sentimientos, de qué siente de que el Congreso del Estado lo está reconociendo. Sí, la verdad, y muchísimas gracias. I said it in English because we do have the American dream here in Mexico, but it takes a little bit longer. Este, la verdad es que yo he trabajado para, para, no para ser reconocido, pero sí para ser conocido con el trabajo que estoy haciendo. Eso. Pero este reconocimiento me da todavía más ganas y me da más fuerzas y me da más campo para trabajar, para seguir adelante de lo que estoy haciendo. Digo en vida, pues eso es lo que ustedes deben creer, porque tengo un sarcófago ya que se abre en las noches, a las nueve tengo que volver. Este, no, en vida, porque todos mis amigos que se me han muerto ahorita, no, la verdad, y que no debo de hablar, pero sí este, el bajista de los rebeldes del rock, que fueron los que me llevaron a México por primera vez, ya se murieron todos. No, pues que es un orgullo para nosotros tenerlo. No, 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 tenerlo aquí en el edificio del Congreso del Estado, estarlo reconociendo. Nada más háblame un poquito, ¿qué sintió cuando le dijeron la primera vez de que el Congreso te está buscando porque te va a reconocer? Pues no, pero al pensar no lo creí, ¿no? Digo, porque tú sabes que aquí en el ambiente y en el ahora sí que en el barrio, allá en el rancho, este, pues se dicen muchas cosas, Javier, que esto, que lo otro. Cuando dijeron, pero déjame ir un poquito más para atrás. Cuando me hablaron a las seis y media de la mañana un día, me dijo, Javier, ¿estás acostado? Dije, sí, pues acuéstate otra vez, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que te vamos a poner tu calle a tu nombre. La calle donde vivo se llama Rampa Javier Batis. Mire, qué honor también. Fue honor y luego honor a quien honor merece. Yo me siento muy desmerecido, pero me lo siento muy ganado, que es diferente. He ganado todo lo que he tenido, lo que tengo, y a eso los agradezco a todas las personas que han puesto atención en mi trabajo, porque no todo mundo pone atención en lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, y cómo lo logro para compartirlo. Muchísimas felicidades, señor Batis, para nosotros es un honor, diputado, algo que usted decir antes de finalizar. No, nada más este reconocimiento es más que nada una exigencia al trabajo de tantos años. Claro. Y al reconocimiento que le hacemos a nuestro amigo Batis, es porque se lo merece, no es que lo pida, él ya se merece ese reconocimiento, y todos los diputados agradezco que estuvieron por unanimidad para este gran reconocimiento, y vienen grandes sorpresas que vamos a venir a hacer más adelante. Enhorabuena, diputado, muchas felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Así es como nos despedimos. Felicidades a todos, y muchas gracias a todos, bendiciones.